Durante los últimos días, las obras se enfocaron en Avenida González, en San Isidro del General. Ahí las cuadrillas de la Municipalidad de Pérez Celedón están trabajando para evitar que las lluvias provoquen inundaciones como las que se dieron a inicios de agosto. Dentro de los trabajos se encontraron alcantarillas repletas de desechos y sedimentos. Repletas de basura y repletas de sedimentos. Entonces, lamentablemente eso es. Igual esa intervención en su momento que se había realizado de hacer la renovación de ese alcantarillado, que en aquellos momentos, no sé si a alguno le da alcance, pero de 60 centímetros, tal vez a lo mucho, y luego se doblaron. Pero que nos está permitiendo con eso. En ese sector particularmente que usted nos indica, empezamos a hacer la exploración de ese alcantarillado. Uno de los aspectos que defendió el jerarca municipal fue la tubería, pues el tamaño es bueno para aguantar la cantidad de agua. Esos son los esfuerzos que vamos realizando y como se ha querido decir, no ha sido por un tema de obsolescencia de la tubería. O sea, en este momento el alcantarillado que se tiene ahí ha sido fue reemplazado en administraciones anteriores y nos encontramos el tema de la basura. Y como que ustedes se hagan la idea de que tenemos aquí metro 20 y nos encontramos 65 centímetros de sedimento, o sea de piedra, de materialidad. Entre los trabajos que se están realizando están unas cajas de registro. Ya a un costado del estado municipal se hicieron dos. Varias cajas de registro que nos van a tener, lo cual nos va a poder tener, seguir monitoreando porque nada más abrimos las cajitas. Todos los ciudadanos yo creo que pueden ver esas cajas que estamos haciendo en el sector del estadio y procediendo ahí en la esquina puntualmente del viejo. Otro de los puntos que durante las últimas lluvias se vio afectado fue el mercado municipal. Ante esta situación y a pesar de los esfuerzos, Montoya explicó la situación que se vive en ese punto. Lo hicieron en un punto bajo, así de fácil y sencillo, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios tenemos mercado municipal, pero no se visionó en su momento que quedara en un punto bajo. Y tenemos que lidiar con eso, toda nuestra historia de que el mercado municipal esté en un punto bajo. Y ante la abundancia de lluvia que cuando Diosito no la envía, pues a veces no es mucho lo que podemos hacer por más abastecimiento y sistema de alcantarillado tengamos. O sea, y esa es la realidad de nuestro mercado municipal. Los trabajos en Avenida González, en San Isidro del General, comenzaron desde la semana anterior.